Y a esta hora tenemos con nosotros, al otro lado, a Clara Bogas. Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo particularmente tú esta situación tan compleja para el mundo sanitario y el mundo en general? Pues esto es totalmente nuevo. Es que para mí, que es mi primer trabajo, como yo creo que para todos los compañeros que llevan toda la vida dedicándose a esto, la verdad. Porque nunca habíamos vivido una cosa así. Además, tu caso es especial, ¿no? Porque tu carrera está recién terminada y te ha sumado a esta batalla por voluntad propia casi, ¿no? Pues sí, me enteré que hacía falta urgentemente personal aquí en Alcázar de San Juan. Y pues la verdad es que fue llamar, entregar el currículum y por la tarde ya estaba de camino. Bueno, ¿y qué estás aprendiendo? ¿Con qué te estás encontrando en todo este tiempo? Pues mira, estoy aprendiendo muchísimo, yo creo que de todo, tanto laboralmente como personal, muchísimas cosas, la verdad. Yo creo que esto va a cambiar mucho a las personas y el mundo. Clara, en tu caso, por lo que has vivido hasta ahora, ¿hay miedo, respeto? ¿Cómo se puede explicar todo esto por boca de una profesional sanitaria? Pues yo creo que hay de todo, porque si es verdad que hay veces que sientes miedo, que no sabes a lo que te enfrentas y respeto mucho, por lo menos por la parte que yo vivo, sí que hay mucho respeto a contagiarse, a vivir situaciones que no estamos acostumbrados también, que es duro. Has comentado que trabajas en Alcázar de San Juan, en el hospital de esta localidad de Ciudad Real, una ciudad que está, una provincia a dos horas de Córdoba. ¿Tu hospital en concreto, en qué situación se encuentra actualmente? Pues ahora mismo está bastante mejor, pero cuando yo llegué era horroroso, porque aquí hubo un foco muy gordo y hubo días que hemos llegado a los 400 y pico de ingresos, de gente esperando en la urgencia uno y dos días, sin cama, UCI llena, en fin, un desastre. Pero si es verdad que el confinamiento ha ayudado muchísimo y ahora se está notando, se está notando en una urgencia un poco más tranquila y por lo menos se puede atender a la gente mejor, que es lo importante. Y en cuanto a esos equipos de protección individual que tenéis que usar obligatoriamente para protegeros del contagio, ¿estáis bien dotados o tenéis que hacer como muchos profesionales a modo de reciclar ese material que tenéis? Pues sí que tenemos y también está mejor reciclarlo, sobre todo al principio sí que había batas, mascarillas de todo tipo del hospital, pero cada vez se va notando que el material que llega fue donado, gorro hecho a mano, bata, en fin, muchas cosas. Y también hemos vivido las mascarillas estas famosas que no eran efectivas y frustra mucho, ves que tú estás en primera línea dándolo todo y que llega un momento que no te encuentras protegido. Tú has tenido que usar esas mascarillas incluso, ¿no? Sí. Y cuando me enteré, pues mira, lo primero que hice fue echarme a llorar, porque a ver, sabes que está en primera línea y en contacto directo. Entonces, pues a ver, pues sí es verdad que cuando la confiscaron ya no la he vuelto a usar más, porque claro, es que no lo sabíamos. Trabajas como enfermera, ¿cómo os organizáis en cuanto a jornadas de trabajo, personas que trabajáis y demás? En ese sentido, ¿cómo funciona tu hospital en Alcazar de San Juan? Pues ahora mismo está todo totalmente reubicado, el personal, o sea, yo por ejemplo estoy en urgencias, pero sí es verdad que he tenido que ir varias veces a la UCI, porque hacía más falta allí. Entonces, pues igual todo, estamos pues lo que haga falta y así tirando y sacando las cosas como se puede. En tu caso, dada la importancia de los test, ¿te has tenido que someter a ese test o no has tenido ningún tipo de síntoma? No, yo por ahora síntomas no he tenido y tampoco, vamos, no me he hecho el test y no sé si nos lo hará en un futuro próximo, pero nada, ahora mismo no. Clara, entiendo que tendrás amigos en Córdoba y provincia o repartidos por toda la geografía, compañeros de facultad y tal. ¿Conoces compañeros que estén en Córdoba y si es así, no sé qué te han podido contar? Pues la verdad es que lo que sé de Córdoba es más bien por las redes sociales de escuchar, entonces sí es verdad que allí sé que no ha habido un contagio tan fuerte como aquí, ya no sé cómo estarán dentro del hospital, no sé cómo lo vivirán, espero que estén bien. Claro, que lo vives en primera línea, evidentemente. Lo que sí os da es, entiendo, no sé cómo lo vives tú, ese momento de las 8 de la tarde, de los aplausos hacia todos vosotros, hacia todos los que están en primera línea, y por otra parte, ¿cómo valoras esos gestos de generosidad, de solidaridad de esa gente que de modo altruista os dona material sanitario para que os podáis, por lo menos, proteger o prevenir de una forma bastante más casera ante la falta de previsión que ha habido? Pues la verdad es que el momento de las 8, sobre todo, si te toca de turno en el hospital es muy emocionante, porque si puedes salir a aplaudir, que vienen los compañeros, los policías, la Guardia Civil, bomberos, y las ambulancias, la verdad es que es un chute de energía increíble, y la verdad es que es muy bien, y a la gente pues agradecer muchísimo que se están volcando una barbaridad, no paran de entregarnos gorros, hoy justo o ayer, no estoy segura, mandaron también teléfonos móviles al hospital para que las personas puedan hacer videollamadas con su familia, en fin, es que eso, vamos, los más agradecidos del mundo, porque sí que se están viendo muy buenas personas y muy colaboradoras, que ahora hace mucha falta. Clara, enfermera cordobesa natural de Puente Genil, que está ahí en primera línea en Ciudad Real, gracias a ti por contarnos tu testimonio personal en Onda Mezquita Televisión, un saludo, cuídate mucho, y por supuesto, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias, y ánimo a toda la población que ya queda menos, y que si seguimos así lo vamos a superar. Un saludo, muchas gracias.